30.30, Edgardo Melgar en vivo, comienza ya. Y más recientemente esta tarde, ese video atroz, horroroso, de una actitud salvaje, de barbarie, protagonizada por individuos hasta afuera del Estadio Nacional, prácticamente incurriendo en un asesinato contra cuatro jóvenes. Tres aficionados a la Olimpia, uno aficionado al Motagua. Ese video que seguramente ustedes ya lo han visto, que ha llegado a sus celulares, o quizás a través de fotografías o videos, no sé si se ha circulado en algunos medios de comunicación, pero quiero decir que esta empresa no va a publicar en ninguna de sus plataformas ni en sus programas de televisión ese video. Sobre todo por respeto a la familia de los jóvenes que murieron en este lamentable suceso, condenable acontecimiento de ayer por la noche aquí en Tegucigalpan, hasta afuera del Estadio Nacional. Sin embargo, eso no excluye que se aborde ese tema, doctor. Y quiero informar rápidamente del estatus de lo último que tenemos alrededor de esa situación. Lo primero es que se confirman hasta el momento cuatro personas muertas. Son Carlos Fernando Alvarado, de 28 años de edad, David Antonio Cepeda, de 22 años, Vélez Antonio Baquedano, de 27, y Jefferson Banegas, de 24. Son los muertos ayer en el enfrentamiento entre barras, ayer en el Estadio Nacional. Vamos ahora con Olman Ocles, porque entiendo que hay al menos unas siete personas, no sé si más o menos, todavía ingresadas en el Hospital Escuela Universitario con heridas. Y quiero ser producto de este enfrentamiento y queremos saber, Olman Ocles, cuál es el estado de salud de estas personas y cuántas son finalmente las que se encuentran todavía ahí en el Hospital Escuela Universitario. Buenas noches, Olman. Así es, gracias. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgari. Por supuesto, un saludo para el distinguido invitado de esta noche en el programa 3030. Nosotros ubicados aquí en las afueras de la emergencia del Hospital Escuela Universitario, porque tal como usted ya lo apunta con las cuatro personas que fallecieron, fueron en total 11 los ingresos que se reportaron en esta sala de emergencia, licenciado y televidentes de 3030. Y esto hizo vivir momentos dramáticos en este lugar. Pudimos ver familias desesperadas, gente llorando, preocupada, gritos. Hubo de todo en este lugar, licenciado. Pero en el caso que nos ocupa en esta noche, de estas 11 personas que ingresaron como producto del saldo de toda esta tragedia que se vivió, cuatro, como usted ya bien lo apuntó, fallecieron. Tres en el momento, de acuerdo a los informes que se nos brindaron desde el Departamento de Relaciones Públicas de este centro asistencial, tres ya llegaron a este centro asistencial sin vida. El cuarto, el número cuatro que falleció, falleció a eso de las 12.30 de la medianoche. Quedaron siete más, siete personas más. De estos siete, cuatro fueron dados de alta en horas de la madrugada. Y de acuerdo a los informes de última hora que nos han brindado siempre el personal de comunicaciones de este hospital, a esta hora todavía quedan tres pacientes que están en condiciones estables. Salieron de la etapa de peligro, pero todavía están en observación por parte de los médicos y están recibiendo los tratamientos que corresponden en este caso porque venían con lesiones de gravedad, en muchos de los casos con politraumatismos, de acuerdo a lo que se nos ha informado. Agregarle licenciado a los televidentes de su programa 30.30 que ya están fuera de peligro, eso sí se ha confirmado, se les está aplicando los medicamentos que corresponden, pero ya no están, ya no corren ningún tipo de peligro. Los nombres, en cuanto a los nombres de las personas por cuestiones de seguridad, por lo delicado del caso, pues esos no se están haciendo públicos a la teleaudiencia, pero sí lo que se puede apuntar es que a esta hora de los siete pacientes que quedaron o que vinieron, que ingresaron con fuertes heridas, cuatro fueron dados de alta y tres licenciados todavía se encuentran en este centro asistencial en condición estable, pero por supuesto siempre bajo vigilancia médica y con el cumplimiento estricto del medicamento. A esta hora es lo que está ocurriendo aquí en relación a la tragedia vivida anoche en las afueras del Estadio Nacional. Licenciado, con usted al estudio. Muchas gracias, Olman, por ese completo informe desde el Hospital Escuela Universitario. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos se informaba hoy a través de un comunicado que por un lado obviamente condenaba esta situación que se dio ayer por la noche en el Estadio Nacional y decía el Comisionado de los Derechos Humanos, el doctor Roberto Herrera Cáceres, que al menos unas 50 personas han fallecido en los últimos hechos violentos relacionados con barras de equipos deportivos. Se estima que entre 2003 y 2019 más de una docena de futbolistas y cerca de una decena de dirigentes y un utilero perdieron la vida en diferentes hechos violentos registrados en el país, cuyas causas se desconocen por falta de investigación. Además, cerca de medio centenar de personas han perdido la vida por enfrentamientos entre barras de los equipos, hechos que en la mayoría de los casos se mantienen impunes por diferentes causas, incluida la falta de investigación, según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Don Lorenzo Pines, subcomisionado de Policía, uno de los responsables de la seguridad anoche en el Estadio Nacional. Señor subcomisionado, ¿me escucha? Buenas noches. ¿Cuáles son los responsables de la seguridad no solo en el interior, sino que también afuera del Estado? Y que según el video que se filtró en el transcurso de este día, se mostraba que la policía no intervino para tratar de evitar de que esto evidentemente aconteciera. Hay quienes critican cuando la policía actúa y hay quienes critican también cuando la policía no actúa. Yo quiero saber exactamente qué es lo que piensa Don Lorenzo Pineda. Señor subcomisionado, buenas noches. Hola, buenas noches, licenciado Melgar. Gracias por este espacio que nos da para poder hacer aclaración a algunos puntos en relación a lo ocurrido el día de ayer. ¿Qué fue exactamente lo que pasó, señor subcomisionado? Bueno, exactamente vamos a ser precisos y concisos, ¿verdad?, en el resumen de lo que sucedió el día de ayer. Bueno, nosotros como Policía Nacional tenemos el antes, durante y el después, ¿verdad?, de cada evento que se va a realizar y en este caso preciso lo que fue el día de ayer un partido. Y de alto riesgo, ¿verdad?, lo que es Olimpia Motagua. Hasta el momento de las horas donde era transportado lo que era el Club Deportivo Motagua en el bus, hasta el momento se desarrollaba todo de la debida forma, todo bien. Y fue hasta en el momento cuando fue agredido, cuando iba en tránsito del bus, que ya comenzaron a suceder algunos hechos, ¿verdad?, ya fuera de lo normal. Fue la acción del encargado, ¿verdad?, de lo que era el traslado de lo que es el Club Deportivo Motagua, optó por evacuar lo que era el bus de regreso a lo que era el hotel donde ellos estaban hospedados. Hasta ese momento, pues, está la incertidumbre donde si se va a realizar el juego o no se va a realizar. Que hasta esos momentos, pues, después de ese hecho, todo era la incertidumbre si se iba a jugar el juego o no. Igual nosotros como autoridad manejábamos la misma situación de incertidumbre, de igual lo que era toda la afición de lo que era Motagua y Olimpia. Posterior a este evento, viene cuando ya se declara la nulidad de lo que es el partido, que no se va a jugar, lo que era la euforia y el enojo de los aficionados. Esto fue lo que provocó también lo que era el incidente del enfrentamiento. Resulta que cuando anuncian de que ya no se va a realizar el juego, había todavía personas afuera del estadio esperando ingresar al estadio, incluso nosotros éramos objeto de consulta si se realizaría o no realizaría lo que era el partido, pero esa determinación no la tomamos nosotros como Policía Nacional, sino que las autoridades a quienes competen. Es así que posterior, cuando ya se declara de que no se va a realizar el juego, producto del enfrentamiento, fue cuando venimos nosotros como Policía Nacional, tomamos las medidas disuasivas dentro de ellos, que fue la utilización de lo que era el gas. Como usted mencionaba, podemos ver algunos videos de que estas personas no están actuando de una forma normal, andan a simple vista bajo los efectos de lo que es alcohol, bajo efectos de lo que es droga, y más que todo de una actitud de violencia, ¿verdad? Es decir, podemos ver, se está cometiendo lo que es un homicidio a las demás personas sin sentimiento. Esto es una barbarie. Debido a eso, pues, es la utilización del gas, porque no entienden de razón, por lo tanto, nosotros como Policía, no vamos a llegar tampoco a hacerlo centrar en razón cuando vemos lo que está sucediendo. Una vez que se utiliza lo que es el gas, que han sido disuadidos de esa manera, es cuando ya ellos se dispersan. Producto de eso están las personas que quedaron lesionadas, son trasladadas de inmediato en patrulla de la Policía Nacional, y los otros entes que tenemos de apoyo de emergencia al hospital-escuela, donde ya en su momento, pues, tras de llegar al hospital, son declarados de los tres trasladados, ya dos que iban sin vida, y uno que queda lesionado gravemente, atendido por los médicos, y fallece en horas de la madrugada. Posterior, también en lo que es el Puente Estocolmo, también sucedió un hecho, pero este ya fuera del área donde estábamos, con el dispositivo de seguridad, que también le dieron muerte por arma de fuego. Así fue como sucedieron los hechos, de una manera, en resumen, licenciado. Señor comisionado, ¿hay responsables de estos hechos capturados, sobre todo de quienes provocaron la muerte a estas cuatro personas? Hubo un arraíz, ¿verdad?, después de lo que sucedieron estos hechos lamentables, y estos hechos lamentables, es más, hacemos extensivos por este medio, ¿verdad?, a los familiares, nuestro extensivo, pésame, ¿verdad?, porque lo sucedido por las personas fallecidas. Posterior a los hechos, ordenamos y nos reorganizamos, donde realizamos lo que eran unas saturaciones, a lo que es el contorno de lo que es el Estadio Nacional, y las colonias adyacentes. Hay una persona capturada, es un integrante de lo que es de la barra del equipo Motagua, fue capturado con dos armas de fuego, una de forma hechiza, lo que nosotros denominamos la chimba, y un revólver. Esta persona, pues, anoche mismo fue hecho el procedimiento legal, y fue puesto a orden de lo que es el Ministerio Público. Señor Lorenzo Pineda, subcomisionado de policía, ¿cuál es la recomendación que hacen ustedes, o que harán en relación a lo que ocurrió anoche, y la reprogramación de este partido? Entre otras opciones, he escuchado en el transcurso del día, que se juegue el partido a puerta cerrada, que el Estadio Nacional quede cerrado de forma temporal, y que el partido se realice en otra cancha de fútbol. ¿Cuál es la recomendación que ustedes van a hacer? Miren, en eso vamos a ser enfáticos, a nivel de lo que es la Secretaría de Seguridad. Como Policía Nacional, la recomendación, y de momento es el cierre total de ese Estadio Nacional, una recomendación que va a ser propuesta. Hay muchos hechos, históricamente se han hecho, ya se han realizado algunos hechos lamentables, como mencionaba el comisionado, va a derecho humano, más de 50 personas que han fallecido en hechos violentos de lo que es los estadios, y nosotros históricamente ya conocemos también los hechos que han sucedido en el Estadio Nacional. Hay que reconocer que hace falta inversión en lo que es el estadio. Hoy en la tarde también, por recomendaciones y de un miembro de lo que creo que era, de lo que es la seguridad de un comisario, creo que el mayor hueso, incluso recomendaba y decía, no es necesario lo que es inversión en el Estadio Nacional, inversión de lo que es cámaras, inversión en lo que es la identificación para los integrantes de estas barras, porque de momento, por conocimiento y por experiencia, se lo voy a decir, y de todo el mundo creo que la mayoría ha conocido, las barras ahorita están integrados por muchos individuos que son integrantes de lo que son algunas instituciones que se dedican a la delincuencia. Dentro de esto vamos a hablar de lo que son maras y pandillas. Voy a hacer mención en el caso de uno de los fallecidos, ya identificado que en su momento tenemos la reseña policial donde sí era miembro activo de lo que era una pandilla. Bueno, muchas gracias, señor Lorenzo Pineda, subcomisionado de la policía. Muy amable por aceptar esta comunicación. Y don Jair Mesa es el portavoz de la Secretaría de Seguridad. Entiendo que la Secretaría de Seguridad, don Jair Mesa, va a ofrecer una recompensa para quienes den información que permita no solo identificar, sino que la captura de los responsables de la muerte de estos cuatro jóvenes ocurrió anoche en el Estadio Nacional. ¿Es así? Buenas noches, don Jair. Buenas noches, licenciado Melgar. Indudablemente lamentar lo que ocurrió el día de anoche en el Estadio Nacional. En el Estadio Nacional han circulado el día de hoy unos videos donde se observa que vilmente asesinan a miembros de una barra de un equipo. Estos videos están circulando por diferentes redes sociales y algunos medios de comunicación también los están dando a conocer. En ese contexto, pues, la Secretaría de Seguridad, a través de la Policía Nacional, quiere dar a conocer que va a dar una recompensa de 350 mil empidas a quien dé información para poder identificar y ubicar a estas personas que ocasionaron la muerte de estos dos jóvenes. Para ello, se han activado como número de emergencia el 143, que pertenece a la FNAMP, y el número 9451588. Repito, el 143 y el 9451588. La llamada va a ser confidencial y, obviamente, tras la identificación y validación de la información, nosotros vamos a proceder a dar esta recompensa. Esto no debe seguir ocurriendo en los estadios de nuestro país, así de que nosotros como Policía Nacional y los demás entes de seguridad del Estado siempre vamos a mantener esa relación y esa cooperación con la liga, pero es importante que se tomen medidas drásticas, medidas que den ejemplo para que no se repita este tipo de incidentes. Don Jair Mesa, muchas gracias por aceptar esta comunicación de 30 a 30 del programa. Muchas gracias. A la orden. Gracias. 350 mil empidas ofrece la policía para quienes dé información para identificar y capturar a estos responsables de la muerte de estos jóvenes al teléfono 143 y al 9451588. Reitero, esta empresa televisora no va a mostrar en ninguna de sus plataformas ni en sus programas de televisión ese video que ha circulado esta tarde donde se ve cuando se comete esta barbarie en contra de estos jóvenes. Doctor Mauricio Oliva, gracias por el tiempo que nos ha dispensado para abordar este tema. Yo quisiera obviamente una reflexión de su parte sobre este asunto y luego iremos a un corte comercial para abordar los temas que nos competen esta noche con usted. Bueno, yo creo que los que me han precedido en el uso de la palabra, incluso usted, han sido enfáticos en poner todos los adjetivos que pueden identificar lo deplorable de esta situación. Lo problemático de esto es lo recurrente que es. Creo que debe existir un protocolo que pueda prevenir todos estos incidentes. Creo que en buena parte hay una especie de complacencia de las autoridades de que no actúen, es preferible mejor que actúen y que después se le hagan algún tipo de reclamos a que precisamente con el ánimo de dejar que las cosas transcurran hipotéticamente en paz y en tranquilidad, pues se den estos pasivos que después tienen que llenarse de manera abrupta y vaya, qué resultados tenemos. Lo realmente paradójico es que tenemos legislación sobre eso. El Congreso Nacional de la República, el pedido anterior, paz descanse, Edwin Pavón, dejó toda una legislación sobre cómo controlar violencia en los estadios. Obviamente necesita algún tipo de ajuste, pero el problema es que no lo han implementado, que no lo han reglamentado y está ahí. Se ofrecieron cámaras de seguridad, se ofreció tener toda una base de datos de quiénes son los violentos que de manera permanente o recurrente están llegando a los estadios a hacer esto, crear una especie de archivo de gente violenta a la cual no se le debe permitir el acceso a los estadios y a la cual debe aplicarse el peso de la ley. El tema es amplio, pero yo creo que sí se puede hacer mucho desde debidas a esos ángulos. Y hay un ángulo que poco resaltamos y es la actitud de dirigentes, de directores técnicos e incluso jugadores que calientan, como dicen coloquialmente los partidos, con polémica, con enfrentamiento, con señalamiento, incluso con actitudes. Ya vemos como normal que expulsen un entrenador cuando su actitud debía ser precisamente la de sembrar confianza, armonía y que el deporte sea vínculo de estrechar lazos de amistad y es algo que ama tanto el pueblo hondureño que no podemos dejarlo caer así de manera tan elemental. Me llama la atención de su reflexión cuando hace y utiliza la palabra complacencia. Hemos visto, y según el CONADE, más de 50 personas han muerto relacionadas a estos hechos entre barras en los estadios. Puede ser aquí en Tegucigalpa, puede ser también en San Pedro Sula porque han acontecido en ambos escenarios. ¿Le parece a usted que entonces la autoridad ha sido complaciente, extremadamente tolerante y no poner un puño firme y aplicar la ley, capturar a estos individuos, enjuiciarlos y meterlos a la cárcel? Yo creo que sí. Y no sé, puedo aceptar todas las críticas que quieran, pero es mejor, como decía mi papá, mejor llore usted ahorita que yo mañana. Si hay que poner mano fuerte, no permitiendo llegar a los estadios a esta gente que es violenta, a darle la certeza y la seguridad a la gente que va a ser atendida ahí. Mire qué detalle. Una zona donde tenemos el estadio, ¿cuántos carros lesionaron ahí? Si saben que eso va a pasar, que lo más seguro que alguien se saque la cólera contra los vidrios de un automóvil que está ahí, ¿por qué permiten el parqueo de automóviles ahí? Son cosas que deben estar previstas en un protocolo. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué ruta vamos a tener de salida si hay un herido? ¿Cómo es posible que gente llegue a los estadios y llegue armada o tenga como depósito de armas un carro que le queda a 20 metros del portón? ¿Ustedes en algún sentido han asistido a cualquier estadio aquí en Latinoamérica y en Europa y no caminan menos de 3, 4 kilómetros para llegar al estadio? Eso ya no es un margen y hay amplitud a los lados suficiente para que la gente pueda dispersarse en algún caso de violencia y hay supervisión desde que usted se monta, desde que se baja del auto, del parqueo, cámaras de seguridad. Yo quiero ver cuántas cámaras de seguridad hay en el estadio. Ya estoy seguro que están usando la de las gasolineras o los negocios aledaños, pero me atrevería a decir que si hay, es muy poco y no lo suficiente para poder identificar lo violento en el estadio. Usted va a un estadio a cualquier lado del mundo y hay una persona que con solo, con solo esté gritando, incitando a la violencia, inmediatamente llega la seguridad y se lo levanta y se lo saca. Así usted sin ni siquiera un gramo de alcohol en su cuerpo. Con solo la actitud. Dos cosas. La primera, conversé con algunas autoridades de la policía y me decían, mire, muchas veces o más recientemente nosotros hemos cuestionado porque si actuamos, que lo que utilizamos son las bombas lacrimógenas, nos cuestionan. Y si no actuamos también, ¿qué hacemos? No, mire, yo no soy experto en seguridad pero creo que la... Pero usted sabe del cuestionamiento de la población, sobre todo, no sobre estos hechos. La finalidad, me imagino, y así me lo han dicho, de la bomba lacrimógena es evitar el contacto. O sea, disuasivo, con un irritante que no mata pero hace que la gente se disperse. ¿Qué fue lo que utilizaron anoche? Lo que utilizaron porque el contacto físico es peor. Y cuando hay contacto físico se pierde la racionalidad y puede haber excesiva fuerza. Pero, vuelvo y reitero, esto, sabían que era un partido caliente. Yo le digo, ¿por qué lo ponen un sábado en la noche? Cuando esa gente empieza a tomar desde a mediodía en los alrededores del estadio. Entonces, cuando los muchachos llegan ahí y buena parte de la gente ya llega con otra actitud o sinceramente sin buen razonamiento. Todo este tipo de cosas se pudieron haber previsto poniendo, suspendiendo el partido porque entiendo que el compromiso es que tienen con Gachampion la próxima semana. El martes. El martes y el miércoles. Bueno, se suspende el partido o se pone una hora prudente como es dos, tres de la tarde. Al final de cuentas son atletas y tienen la condición física para hacerlo y hay que pensar menos en la recaudación como en darle calidad y seguridad al espectáculo. Y el otro tema he visto también en el tema en las redes sociales que algunos dicen esto fue algo premeditado para desviar la atención sobre otros problemas del país. Ahí entramos en el terreno de la especulación y si nos pasamos en los antecedentes siempre hemos sabido que esto es como que dice algo volátil, que es fácil que se dé y no creo que alguien tenga una mente tan maligna como para aprovechar un tipo de situaciones como para incitar violencia y caos en esto. Y si lo hiciera es tremendamente condenable. El problema es cómo manejamos la situación sobre todo en el tema comunicacional. Ahí algunos pueden pasarse de vivos o creer que pueden sacar algún tipo de rédito mediático en comunicación, mediático en política o mediático en protagonismo, pero eso es condenable. Vamos a hacer un corte comercial. Señor presidente, esta semana en el Congreso Nacional se logró acuerdo entre los tres partidos políticos mayoritarios en el país, Partido Nacional, Libertad y Refundación y Partido Liberal, para entrarle de lleno a las reformas electorales, para nombrar a los nuevos funcionarios electorales y luego elaborar una nueva ley electoral que le dé certidumbre al nuevo proceso electoral, tanto las primarias, es decir, las elecciones internas de los partidos políticos como luego para las elecciones generales. ¿Cómo se logró ese consenso? ¿Qué es lo que sigue en este proceso a partir de esta semana? Y por supuesto, ¿cuánto tiempo va a durar ese acuerdo pacificador en el Congreso Nacional? Ya regresamos. Explíquenos qué fue lo que ocurrió en el Congreso Nacional, señor presidente. Tenía, no sé si un mes y medio, dos meses, que no había sesiones por la insurrección legislativa del libre que exigía lo que realmente le corresponde, ser unos resultados electorales, el nombramiento de uno de sus representantes, tanto en el Tribunal Supremo Electoral como ahora el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral. Bueno, nosotros fijamos nuestra posición desde inicio en el sentido que había que existir una legislación previa para que pudiésemos pasar a hacer estos nombramientos. Usted no puede nombrar a una persona si no le ha delimitado sus funciones, cuáles son las atribuciones que tienen estas instituciones. Perdón, pero se partía del hecho de que lo del representante libre en estos dos nuevos organismos electorales era una decisión o en algún momento se consideró que eso se podía tambalear. Es que yo no lo veo así. En primer lugar, 15 de mayo hasta 14 de agosto sucedió la famosa insurrección legislativa. ¿Bajo qué premisa? Bajo la premisa de que según los representantes del Partido Libertad y Refundación habían vacado en sus funciones y que ya tenían que asumir los nuevos miembros del Consejo y del Tribunal después de mucho tiempo de plática y ahí yo quiero reconocer la apertura que tuvo la oposición que nos entáramos y analizáramos a profundidad el tema nunca pudieron demostrar de que la reforma constitucional decía que tenía que iniciar el 15 de mayo. Les puse en repetidas ocasiones y digo dígame ahí con precisión dónde dice que tiene que iniciar el 16 de mayo. Nunca lo dice. Lo que se amparaban es que el periodo por el que fueron electos los actuales miembros del Tribunal del Supremo Electoral eran 5 años y ese periodo se terminó el 15 de mayo. Es cierto. Pero ya la constitución y la ley orgánica del Congreso prevén que cuando no se haya podido elegir por X o Y razón pues continúen lo que están. Al no haber marco jurídico para ejercer la función de los nuevos funcionarios habría que crearlo. Marco jurídico de las nuevas dos instituciones. Claro. Hicimos un mínimo que es una especie de ley reforma a la ley electoral transitoria que pues va a ser insertada en la nueva ley electoral para que permitiese que estos funcionarios puedan tener las atribuciones de ejercer el cargo. Pero me refiero ¿en algún momento se dudó o se tambaleó la posibilidad de que en efecto se nombrara un representante libre en esos organismos electorales nuevos? Es que no se ha nombrado todavía ningún representante. Mire, lo que todos tenemos que entender es una cosa que debe haber un mínimo de certeza en que la gente que se proponga y tenga un pensum académico que sea medible por la comisión que se nombrará para tal efecto que se dé la cara a la nación en el sentido que dicen bueno, don Elgardo Melgar quiere ser consejero. ¿Llena los requisitos? Sí los llena. Y esto más, una audiencia pública para que por lo menos haya una percepción de que tiene capacidad para el cargo con las preguntas o con la evaluación que se le haga ahí y lógicamente con la evaluación que da la comisión. Cuando se llegan a esos perfiles que no sabemos quiénes son, por lo menos mi partido y el Partido Liberal de Honduras ni siquiera han insinuado nombres, son algunas como digo yo cuestiones de prensa que especula sobre X o Y personas. Libre sí soltó algunos nombres ahí, pero a mí nunca me pareció justo que se empezara por los nombres y no se pudiese valorar el marco legal en que van a ser. Porque Libre lo que quería es nombremos ahora y después el reglamento. Correcto. Y no, cayeron a la razón y eso lo valoramos porque todos entendimos que es importante entendernos, dialogar, construir y no generar confrontación. Y mire qué bien salió. Salió porque hicimos la ley que permite ahora con mayor claridad establecer la idoneidad de las personas que van a ir. Ahí, muchos dicen que se pudo haber hecho más, posiblemente, pero mire, yo siempre he dicho que hay que valorar esa brecha entre lo ideal y lo posible. Y mientras tengamos algo posible que nos traiga paz, tranquilidad, sosiego, serenidad para poder escoger con la mente un poco más calmada, más fría las personas que van a estar en esos cargos amparados en un mínimo, si usted quiere, de evaluación que permita decir, bueno, sí tiene la capacidad para hacerlo. Recién entonces vamos a nombrar la comisión multipartidaria donde va a recepcionar, porque esto va a ser concurso abierto, no son los partidos políticos los que van a proponer, no son instituciones las que van a proponer, sino aquellas personas que creen tener la capacidad de asumir el cargo, quien se van a autoproponer. La comisión va a elaborar, una vez nombrada por su servidor, va a tener un espacio para recepcionar eso, y luego elaborar también en paralelo un reglamento para hacer las valoraciones necesarias para hacer lo más objetivo posible en escoger estos nuevos miembros de ambas entidades. Una vez hecho eso, se valoran las calificaciones y ahí tiene que encontrar lo que a alguna gente le parece un poco pedante, pero es la verdad, es correlación de fuerzas políticas. El Partido Nacional tiene 61 votos ahí, Libertad y Reconfundación tiene 30, el Partido Liberal tiene 26, y entre esos tienen que dialogar con la valoración que tengan de las personas escoger lo que crean que es mejor para eso. Algunos se molestan porque dicen que tiene que ser apadrinado, claro, un partido político va a decir, valorando el peso de un académico y la audiencia pública, me parece a mí que fulano es el idóneo, para mí pues no es el idóneo, entonces ahí entra lo que se llama la concertación de tipo político y se valora también la fuerza política que tiene el partido. Mire, hay dos hechos que para mí y lo digo con todo respeto alguna gente han hecho que pase casi desapercibido, 124 votos, 124 votos, yo solo me recuerdo una votación superior a esa, que fueron 127 votos a favor, cuando se hizo las reformas para la ley de consulta, ley de consulta para aprobar el premisito y renegarendo, consulta ciudadana, sacamos 127 votos y solo una persona que votó en contra. ¿Y este 124 fue para este proceso? Para este proceso, 124 votos, solo los cuatro diputados del PINU no votaron. ¿Los partidos políticos van a poder proponer candidatos para estos órganos electorales? Formalmente no, formalmente no, el Partido Nacional no va a proponer a Ricardo Melgar, imagino que a quien le va a decir a Ricardo Melgar, mira, tiene buen perfil, propóngase, pero es de edición tuya, pero por lo menos ese hecho no se va a dar. Después otra cosa que... Pero por ejemplo, ya libre, el mismo expresidente Salaya que ha dicho yo quiero en el Consejo Nacional Electoral a la abogada Rixi Mocada y a don Carlos Reina en el Tribunal de Justicia Electoral, ellos van a decir no van propuestos pero ellos se tienen que autoproponer y luego el Partido de Libertad y Refundación al momento que vayan allá y pasan por la audiencia y todo el proceso y son calificados correctamente entonces van a decir van a votar por ellos. yo no tengo por qué dudar. Así es la cosa. Así es la cosa. Posiblemente no les conozco, no les he tratado, conozco su carrera profesionales como cualquier otro que lee medios y si tienen los requisitos ¿por qué los vamos a estigmatizar? Bueno, las mismas recomendaciones de la OEA sobre este tema electoral decía que la representación en los organismos electorales debería ser de los partidos mayoritarios. ¿Lo dice? Sí, entre las recomendaciones de la OEA dice sobre este tema electoral que la representación en los organismos electorales nuevos debe ser proporcional a los votos obtenidos a los partidos mayoritarios. E incluso lo proponen también en las mesas electorales. Es decir, porque es difícil doctor que usted va a decir mire que este es un técnico es apolítico donde va a encontrar usted es engañar. No, pero por mucho sentimiento que se tenga todos tenemos que entender dos cosas. Una, que hay un marco jurídico que nos define el espacio de nuestras funciones y que nadie puede violentarlo. La otra cosa es que hay tres fuerzas políticas fuertes que van a tener que buscar un grado de equilibrio y de consenso para que el asunto camine. Porque al final de cuentas si somos demócratas y conceptualmente tenemos claro que el compromiso fundamental es con la democracia y con la pureza del proceso no le veo mayor problema. Ahora, el que esté pensando que va a manipular esta situación está poniendo en riesgo la paz y la tranquilidad del país. ¿Alguno de los actuales puede repetir? ¿De los actuales miembros del Tribunal Supremo Electoral Teóricamente sí. Teóricamente sí. No sé si políticamente sea lo correcto. ¿Usted qué cree sobre eso? ¿Usted qué cree eso? Yo creo que sí necesitamos caras nuevas. Lo he dicho en varias reiteradas ocasiones. Con esto no quiero demeritar el funcionamiento de los anteriores, pero hay una realidad concreta. Tuvimos un proceso postelectoral un tanto complicado, conflictivo. Todavía vemos como dicen polvos de esos lodos ¿verdad? Que se ven con algún grado de recurrencia que se manifiestan y yo creo que la inclusión de nuevas personas tendría un elemento mayor de confianza y de tranquilidad. Esta tranquilidad, esta paz que se tiene ahora en el Congreso Nacional con este proceso que continúa esta semana. Usted dijo que esta semana del 19 se va a nombrar esta comisión que va a llevar a cabo el proceso de las audiencias públicas y va a evaluar a los candidatos a estos cargos. Luego la semana del lunes 26 de agosto podría ser la elección. Bueno, hay un tiempo para recepcionar. Una vez cerrado ese tiempo hay otro tiempo para evaluar. Eso lo va a definir la comisión. Pero es un proceso irreversible. Ya estamos encaminados en esto. Y lógicamente un proceso que puedan dar creo yo en dos semanas tenía la propuesta para la primera semana de septiembre. ¿Cuánto tiempo va a durar este acuerdo, este consenso que se tiene en el Congreso Nacional? Bueno, mire, yo creo que esta situación todos hemos aprendido. Nos hemos visto mal institucionalmente. Se llegó a niveles de confrontación por lo menos yo nunca lo esperé así. Todo el tiempo traté de mantener la objetividad, la calma, la conciliación. En algunos momentos no se pudo. Sí pudo demostrar de que podíamos avanzar pero muy forzado, muy confrontativo, pero había que demostrar en cierto momento que no podíamos ceder a espacios de querernos doblar el brazo bajo presión. en lo más álgido de la situación yo estaba fuera del país y créanme lo que es realmente penoso y lastimoso ver desde afuera las imágenes de confrontación, de violencia física que se dio. y después de la última sesión que tuvimos ahí yo llamé a los máximos dirigentes de los partidos políticos y le digo miren, yo creo que no podemos seguir así. Yo voy a suspender las sesiones del Congreso, sentémonos a platicar, sé que voy a recibir críticas porque el Congreso no está trabajando pero bueno es preferible eso que haya lo que pasó en el estadio cuando se dan de trompadas la próxima es sacar una pistola o pegarse un tiro no podíamos hacer eso entonces yo prefiero eso a que haya niveles de confrontación que vuelvan irreversibles y nosotros tenemos una enorme responsabilidad de ser ejemplarizantes para el país gracias a Dios y a la dirigencia política de los dos partidos hubo receptividad y hubo diálogo con la velocidad del caso lento a veces dinámico otras pero bueno ya tuvimos una aproximación yo he dicho que este es un primer paso que podemos seguir avanzando ojalá prevalezca este espíritu de conciliación de ponernos en la mesa con el ánimo de aportar que sea el peso de los argumentos de las ideas el que prevalezca y que al final de cuenta podamos tener en los tres cuatro próximos meses una nueva normativa electoral y obviamente hay que seguir construyendo esto es de ser persistente de tomar actitud propositiva el país no se merece eso mire la polarización que hemos llegado no creo que sea lo mejor porque somos menos los que peleamos hay un enorme masa silenciosa ahí que lo único que quiere es que el que gobierne sea quien sea le dé paz le dé tranquilidad le dé seguridad en su empleo le dé seguridad hasta llevar a sus hijos a la escuela que no se den estos hechos de violencia que se den en el estadio que haya crecimiento económico que haya empleo y eso no lo vamos a lograr peleando tenemos que hacer una agenda en la que coincidamos todos que el proceso electoral no es más que el mecanismo para darle la responsabilidad a alguien y que una vez el pueblo le haya dado la responsabilidad a determinado grupo político o personas bueno nos queda más que meter el hombro todos si no nos vamos a salir de estos insondables abismos de miseria y de desolación confrontación que hay en el país que yo creo que el que le apueste a eso va mal puede que haya alguien que salga electo pero si sale bajo esa paraguas de la confrontación vamos a tener más violencia en el país y obviamente como resultado vamos a tener gobiernos más represivos dos cosas después de esta elección del consejo nacional electoral y tribunal de justicia electoral creo que también viene lo del registro nacional de las personas no sé si los actuales miembros de la junta interventora van a ser ratificados como nuevas autoridades bueno van a ser sometidos a un proceso de audiencias públicas y si usted me pide mi opinión hay gente ahí muy valiosa que quizás la mejor audiencia pública que puede tener es el buen desempeño usted diría que las tres personas que están ahí se queden yo estoy satisfecho con ellas pero eso no es decisión de Mauricio Libra es decisión del pleno y que de hecho es un representante de cada partido político liberal, nacional y libre y mire que buen ejemplo y que se nos va y tenemos los ejemplos así a la vista política limpia fue una buena aproximación tribunal superior de cuentas es una buena aproximación tenemos tenemos buenos resultados o sea se puede construir se puede dialogar no podemos perder ese hilo de la comunicación no creo que sea fructífero que el país se vea enfrentado en eso gracias a Dios hoy hemos dado un paso ojalá como le digo los próximos dos años y algo que queden en el congreso continuemos por esa ruta y eso en un proceso electoral lo más transparente y que sea satisfactorio para el pueblo hondureño ¿cree que estos acuerdos porque después del nombramiento de estos funcionarios electorales viene la elaboración de una nueva ley electoral que es el nuevo marco que va a regir el próximo proceso electoral ¿cree que después de este asunto la crisis política post electoral después de 2017 disminuye de intensidad o no? yo tengo la esperanza que sí porque esto le va a traer certidumbre al pueblo hondureño algún grado de certidumbre al pueblo hondureño pero sobre todo a los actores políticos porque la gente lo que quiere son procesos limpios transparentes honestos que se repete la voluntad del pueblo ejercido en las urnas claro y mire y el que llegue al poder o el que gane las elecciones lo que necesita es que vaya suficientemente validado por el pueblo hondureño para ejercer esa función incluso esa validación le va a dar la suficiente fortaleza a los que no logren concretar la aspiración o sea los que no ganen porque no estoy hablando de perdedores porque aquí debemos pensar que somos ganadores todos al tener un proceso electoral que del cual resulte una un gobierno validado ponderado por el pueblo hondureño darle el respaldo necesario desde la oposición todos si gana el partido nacional yo creo que si gana recibe el respaldo de los demás gane quien gane pero no podemos seguir nosotros apostándole a bajar al que está arriba mediante lucha en la calle mediante la confrontación mediante el desprestigio de los que lleguen ahí a eso no le podemos apostar ya hay una propuesta de adelantar las elecciones primarias las que usan la de los partidos políticos para escoger a sus candidatos a cargos de elección popular bajo la actual reforma constitucional están establecidas para marzo de 2021 y la general es para noviembre de 2021 hay una propuesta de que se adelanten para noviembre del próximo año para 2020 quiero saber que opina usted sobre eso permítame una pausa comercial y también el otro tema que ha estado sobre la mesa en relación al tema de la segunda vuelta también vamos a escuchar su opinión después del corte comercial ya volvemos viene el nombramiento de esta comisión multipartidaria esta semana que va a llevar a cabo el proceso de audiencias públicas y evaluación de los autopropuestos para el consejo nacional electoral y el tribunal de justicia electoral estos nuevos organismos electorales que van a dirigir las próximas elecciones luego viene la discusión de una nueva ley electoral y dentro del tema de la ley electoral está uno la posibilidad de adelantar las elecciones primarias que están previstas antes era un año antes de las generales luego si es una reforma constitucional es esa reforma o la ley electoral ley electoral la ley electoral para que fueran el mismo año en marzo las primarias y en noviembre las generales hay una propuesta de adelantar las primarias para que sean en noviembre del próximo año sino en 2020 y las generales en 2021 y está el tema de la segunda vuelta también dentro de los temas electorales ¿qué opinión le merecen a ustedes esas dos propuestas? bueno lo primero yo particularmente no lo veo positivo pero significa que vamos a tener una campaña electoral que va a ir que se yo de septiembre hasta noviembre del siguiente año septiembre de ahora si fuera ahora porque si usted dentro de la nueva ley electoral que se apruebe en septiembre o octubre de este año hace una campaña electoral y dice usted las elecciones primarias son en noviembre de 2020 ahí mismo comienza la campaña política entonces yo creo a mi manera de ver hay que darle un espacio de gobernabilidad al gobierno actual y al que esté en su momento para que pueda seguir su agenda de trabajo y no sea un elemento distractor la política vernácula entonces yo me quedaría como están las cosas ahorita yo no sé si mi partido o el pleno va a pensar así lo segundo la segunda vuelta electoral mire ese es un tema que yo siempre he manejado con pinzas porque todo el mundo lo ve en algún momento como una panacea para una distensión de la conflictividad electoral o tener gobiernos supuestamente más sólidos con una mayor validación electoral bueno como le digo tiene muchas aristas ¿verdad? alguien de manera simplista puede decir bueno ganó las elecciones con el 43% hay 57 que no está de acuerdo con él o ganó las elecciones con un 33% 33% entonces se dice que hay 66 o 64% que no están de acuerdo con él pero yo le pongo un ejemplo ahí nomás a la vuelta de la esquina mire Guatemala el que ganó actual en la primera ronda sacó el 14% del padrón electoral de 8 millones y algo ok su núcleo duro entre comillas fiel son 14% la otra señora dejó 26 o 27 fueron una segunda vuelta ahí hay dos cosas interesantes una votó menos gente casi más de un millón de guatemaltecos no fueron a votar en la segunda vuelta en la segunda vuelta votó 42% del padrón electoral y él ganó con el 23% de ese padrón electoral o sea que de ese porcentaje que fue él sacó 58 pero la cantidad números reales es menor pero se hace un voto en contra de no a favor de el núcleo fiel entre comillas de la señora es mayor entonces no es tal gobierno fuerte porque no tiene no tiene ni siquiera mayoría en el congreso en la segunda vuelta presidencial en guatemala quien sacó 14% sacó 54 con menos votación con menos votación pero significa que quienes votaron por él en la segunda vuelta fue porque votaron para que no ganara la señora es correcto es correcto y no porque querían que él ganara entonces es un voto que le hace llegar pero en cuanto a la fidelidad partidaria en cuanto a sustento para el presidente electo es lábil cualquier situación se lo quite le genera ingordabilidad ajá y el congreso si sacó el 14% de los votos claro que votos separados no sé cuántos diputados tendrá lo que si estoy seguro que no va a tener un control sobre el congreso de la república o sea algún grado de lealtad en el congreso que le apoye en su gestión y tampoco tienen las alcaldías ¿dónde se va a recurrir? ¿a dónde va a recurrir? a sostenerse con las autoridades con la fuerza armada y con y con el sector económico fuerte de Guatemala es mi percepción ¿verdad? pero al final de cuentas lo que quiero validar es que no es tan cierto que después de una segunda vuelta salgan gobiernos fuertes no es cierto y además de eso se hace una inversión económica fuerte se prolongan las campañas y en países como los nuestros donde yo creo que ideológicamente la gente está clara en algunos aspectos no va a cambiar la tendencia en cuanto a líneas políticas o políticas públicas que puedan crear estos gobiernos por eso para mí la segunda vuelta no creo que en este momento haya suficiente espacios y sobre tiene suficiente justificación para realizarlo usted dice no adelantar las elecciones primarias y no se justifica una segunda vuelta en este momento para mí por supuesto y el otro tema que ha quedado ahí en el tintero señor presidente es el tema de la reelección presidencial que al final no se sabe si es legal o no es legal si es una reelección que está habilitada así para siempre o para un periodo seguido o para un periodo alterno cuál sería una salida salomónica para este asunto la consulta una consulta popular es un plebiscito sobre eso mire como están las cosas el presidente Hernández ha sido enfático que no va a reelegirse todos los expresidentes para no ser que Dios los tiene ahorita con vida y con nosotros ninguno ha expresado su deseo de reelegirse entonces lo más seguro es que en las próximas elecciones los candidatos que emergen de los partidos nunca habrán ejercido la presidencia de la república entonces hay del espacio para que podamos consultar en el mismo proceso electoral si estamos de acuerdo con segunda vuelta si estamos de acuerdo con reelección si estamos de acuerdo con que voten los policías y los militares si estamos de acuerdo con que voten que vayan a cargo de elección popular los que ejercen sacerdocio o sean pastores de iglesias hay una serie de temas que está la coyuntura para que los consultemos y que haya ese respaldo de que sea el pueblo el soberano el que decida sobre eso porque cuál es el tema de la reelección el tema de la reelección es que si nosotros lo reglamentamos en el congreso como algunos han propuesto podríamos decir cambiar la ley pero el día de mañana cualquiera puede invocar también que le están violentando sus derechos de elegir y ser electo y podría que otra vez la corte le diera el apoyo por eso lo mejor es que sea el soberano mediante un plebiscito el que decida si es válida la reelección o no usted propone esta noche que ese plebiscito se realice se haga en las elecciones de noviembre de 2021 yo creo que sería en las elecciones generales que haya una cuarta urna si una urna para voto para presidente una voto para diputado y una voto para alcalde y una cuarta urna para el plebiscito esa cuarta urna quedó satanizada por eventos anteriores pero pero si sería realmente como dice usted teóricamente teóricamente pero ahí no solo consultaríamos un tema de la reelección porque es un espacio que se da cada cuatro años consultemos ahí que se le quite como digo que se le quite la toja a aquel que quiera con un tema que sea sensitivo cuántas veces no saben si pueden votar o no pueden votar los militares en el caso o los policías bueno ahí se decide la han llevado y traído a segunda vuelta bueno pongámosla ahí pues ese es el pueblo que decía para usted los policías a voto religiosos a voto segunda vuelta y reelección en plebiscito en noviembre de 2021 para mí sería lo correcto el día de las elecciones generales correcto cuatro urnas ahí definitivamente ¿esa va a ser su propuesta? sí esa va a ser mi propuesta esto más yo no creo ser infidente cuando hemos platicado al más alto nivel político del país que cuando hayan temas en las comisiones ad hoc y las comisiones del congreso no lleguen a acuerdos en temas sensitivos electorales pues nos vamos a decidir la clase política del más alto nivel vamos a buscar crear los consensos y convencer a las a las a las bancadas e irnos por esa vía vamos a un corte comercial cuando regresemos código penal entre en vigencia el nuevo código penal aprobado en el congreso nacional entre en vigencia en noviembre próximo o no entre en vigencia en noviembre próximo ya regresamos ya aprobado en el congreso nacional el nuevo código penal que ha recibido una serie de cuestionamientos de diversos sectores entra en vigencia supuestamente en noviembre próximo va a entrar en vigencia en noviembre señor presidente bueno mire este es el código penal es una de las leyes que el congreso nacional de la república discutió por el paso de casi tres años y medio con miembros de la academia nacional e internacional hoy tuve una larga plática con un jurista hondureño y me explicaba desde el punto de vista de él las enormes bondades que tiene puede que tenga defectos puede que tenga algunas incongruencias nuestra actitud siempre ha sido de puertas abiertas para aquel que quiera discutirlo técnicamente la comisión del congreso que nombramos para realizar este código y hacer la revisión el centro de estudios legislativos del congreso de estudios e investigación legislativa está a la disposición ya nos hemos reunido con algunos sectores que han hecho importantes aportaciones colegios de periodistas dueños de medios de comunicación el COEP entre otros pero se han tomado en cuenta esas recomendaciones se está trabajando en ellas y yo creo que van a salir de ahí importantes reformas al código algunas prácticamente de forma otras sí con un grado de fondo y seguimos en la misma actitud esto no se trata como decimos nosotros en los pueblos que se pongan locos en la acera de enfrente a gritarle a uno lo que quiera se trata de que el que tenga algún sustrato de importante con suficiente fundamento y tenga la voluntad de sentarse con el Congreso a sugerir esa reforma y si técnicamente los diputados y los técnicos del Congreso creen que hay algo de razón que se pueda modificar y concertar esa modificación bienvenida sea ¿Usted le ha cerrado las puertas en el Congreso Nacional a algún sector que le cuestione el nuevo código penal? A nadie a nadie ¿Ha invitado a algún sector que le ha cuestionado el nuevo código penal y ese sector no llega? Lo hemos hecho de manera abierta ¿Pero no llegan? No llegan mire algunos tuve que llamarlos telefónicamente e invitarlos a que llegaran bueno lo importante es que lo hicieron y seguimos en esa actitud pero no es así con una marchita con ponerse a gritar con usar medios de comunicación que van a doblegar un trabajo de tanto tiempo ¿Cómo es? ¿Cómo es el Congreso? ¿Cómo es el proceso? El proceso es llegar al Congreso hacer las argumentaciones que sean necesarias si el Congreso las encuentra válidas concertamos ¿Verdad? Y el que no quiera llegar ni modo pues como dicen si la única que uno que hace romería para ir a ver la vergesita de su yapo los que quieran los que quieran llegar ahí bienvenidos de manera más respetuosa más abierta más incluyente porque al final de cuentas lo queremos una legislación adecuada a lo que el país requiere moderna adecuada con otros tiempos homologada con otros países para no convertirnos en especie de paraísos de delincuencia y sobre todo que tenga soporte técnico porque yo veo algo yo lo digo con todo respeto veo mucha gente que hablando del código penal que creo que no no tiene la fortaleza técnica para hacerlo puede tener el derecho de tener dudas bueno que se haga asesorar de manera adecuada que el Congreso va a ser bien recibido si en ese proceso se demuestra que necesita un poco más de tiempo para darle la perfección o el moldeaje necesario entonces vamos a considerar aumentar la vacante o legis no estamos cerrados pero no la vamos a aumentar solo porque alguien me está diciendo de manera reiterada que no le gusta el código tiene que tener argumentos para que sus opiniones tengan la fortaleza necesaria para que el Congreso la tome en cuenta y obviamente pues concertar las reformas que sean necesarias o sea que usted esté aquí esta noche le dice a algún sector que esté cuestionando el código penal y que no haya llegado al Congreso para plantear precisamente esos cuestionamientos como ya lo hizo recientemente el Colegio de Periodistas y la Asociación de Medios de Comunicación y el COEB mencionaba usted no sé si otros más lo correcto venga venga al Congreso Nacional fíjese que nosotros tenemos estos cuestionamientos al nuevo código penal nos parece que esto es incorrecto porque esto le da vía libre para que continúe la impunidad de los corruptos etcétera etcétera o la violación a libertad de expresión a libertad de prensa etcétera y queremos que esto lo considere para que lo cambie de esta y esta manera es correcto ese es el asunto es correcto y lo que pasa es que yo le digo que es lo que pasa y es normal y que sea así si yo soy empresario y creo que esto me afecta en el ejercicio de la libre empresa pues voy a protestar por eso si yo soy religioso y creo que está violentando la vida por ejemplo dándole espacio a situaciones que no crea correcta como matrimonio entre personas del mismo sexo bueno yo hago la protesta o hago la observación pero aquí nos encontramos con lo que yo llamo antípodas ideológicas todos convertidos en una cosa fuera del código penal sin argumentación necesaria todos le dan el barniz del tema de la corrupción tema que se ha abordado ampliamente que se ha demostrado que no es cierto lo mismo en el tema de drogas no es cierto yo lo platicaba el otro día con el encargado de negocios de los Estados Unidos si aquí las penas mínimas para el narcotraficante grueso son de 20 años y si es transporte internacional si lo hace con dolo de exportación hasta le aumentan los casos de corrupción el solo hecho de haber funcionario público es un agravante hasta casi 30 años de cárcel puede llegar por eso no es cierto que se están rebajando penas ¿por qué? porque como dicen mire ¿cómo que dicen los españoles? el credo hay que empezarlo a rezar desde el principio no empezando con decir fue crucificado muerto y sepultado o sea no se agarra a la mitad entonces si usted no ve la parte conceptual la primera del código donde le dictan las políticas generales le da los conceptos de por qué es una penalización y solo se va a leer un párrafo de la pena y lo saca del contexto de lo que está diciendo y no lea al terminar lo mismo de los agravantes que hay en el capítulo por cada uno de esos delitos no lo va a entender y se va a quedar con una visión muy muy focalizada que no le va a dar la panorámica suficiente para entender el porqué de esta normativa vamos a un corte comercial y regresamos para despedir el programa esta noche el presidente Juan Orlando Hernández ha emitido un comunicado hace unos minutos en relación a los últimos acontecimientos condenamos la indignante conducta terrorista inhumana llena de saña y maldad en actos provocados el día de ayer por mareros y pandilleros disfrazados de barras esto no va a quedar impune anoche recalqué a las fuerzas de seguridad capturar a los actores de estas muertes y agresiones que han llenado de dolor y luto a toda la nación y el mundo deportivo también le comuniqué a líderes de los equipos de fútbol que estos actos reprochables no tienen espacio en la convivencia ciudadana menos en eventos deportivos los dirigentes de los equipos deben hacer su parte igual los medios y las fuerzas de seguridad e inteligencia todos debemos hacer nuestra parte Honduras debe sacar a los mareros y pandilleros terroristas del fútbol esto debe terminar ya igual que la mezquindad de apañar o alabar esta detestable conducta de irrespeto a la vida el uso de drogas y actos delincuenciales en las barras de parte de aquellos que dicen ser amigos de estos mareros perversos es reprochable la perversidad de aquellos que incitan al odio y la violencia como instrumento político para sus propios intereses la instrucción ha sido clara a trabajar sin descanso para capturar a los responsables investigar las diferencias las diferentes conexiones y cambiar radicalmente el manejo de estos eventos los estadios deben ser espacios de sana convivencia entre gente civilizada en familia entre amigos este es el comunicado del presidente Juan Orlando Hernández sobre estos acontecimientos de hecho también aquí en el programa se informó al inicio por parte de la Secretaría de Seguridad de una recompensa de 350 mil empiras para las personas que den información que permita identificar y capturar a los responsables de las muertes de las cuatro muertes ocurridas anoche en los alrededores del Estadio Nacional señor presidente gracias por estar esta noche con nosotros lo dejo para que nos dé un mensaje final bueno agradecerle una vez más la gentileza que ha tenido de invitarnos hoy mi saludo cordial al pueblo hondureño reiterar nuestra voluntad de continuar por la senda del diálogo de construir consensos con las distintas fuerzas políticas expresar nuestra enorme satisfacción por la receptividad que hemos tenido en el Congreso Nacional de la República de los distintos partidos políticos ahí representados y que estamos encaminados a tomar una ruta que seguro está de prevalecer le vamos a dar los mejores frutos al país no solo en la normativa electoral sino también en otra normativa que permita la inversión el crecimiento el desarrollo económico del país y sobre todo que haya más empleo más paz y más tranquilidad gracias presidente muy amable gracias a usted por su atención buenas noches y que estén bien